y ya toda la banda preparándose para la manifestación estaba viendo en las redes sociales que va a ser creo que en la tarde como 2, 3, 4 de la tarde más o menos pero atacando por aquí porque zona toda la calle está inundada de policías a los desgraciados y bueno cuando ya pues andamos acá chambeando y ya nos encontramos a la marcha de las chicas digo la buena más es una parte porque según yo me equivoco pues van de varios lados pero ahí va un buen grupo van hasta por allá ahí van cantando y saltando y pues andamos por esta zona pandilla y entonces vamos a darnos un rol a ver como se ponen los ánimos ya están empezando a cerrar las calles a ver si el lugar que se va a pasar hasta allá para reforma que la verdad lo vimos mucho pero vamos a hacer el intento pandilla hasta donde se pueda banda no vamos a faltarle respeto a nadie pero miren si por acá se puede la prendita está pasando Ya se la ves mejor raro Están dejando apoyar para la reforma Ay, no se va por las divas Ahí va la marcha No, ya no vamos a alcanzar Pero bueno, no tenemos la rueda de espaldas Vamos a guardarnos aquí para que puedan pasar Es que son varios grupos por los que veo No, 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 eh Ahora nos quedamos haciendo es como para el ángel Por lo que yo todo está bajando A lo mejor va para el Zocalo Que es lo más seguro Por lo que yo vi en las redes Digo, no me quedan tanto Pero fue lo que vi en las redes Es que se van a tener una revolución Mira, allá va otro grupo Está chito que protesten Ojalá Que nos dejen los monumentos en paz A la City en Paz ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno pues Una vez conocíais mejores Un saludo Pues bueno pandilla pues ya andamos acá de ese lado Pues yo lo he organizado La verdad todo el lado allá de Reforma Pues lleno de las chavas De este lado pues como pueden ver Todas las Las policías Cada quien de su lado como que cuidándolos de que pues no hagan nada Porque pues se ve que Si empiezan a revoltosas pues Estas de aquí no las van a pensar Y ojalá no lleguen a la violencia Está chido que se expresen Hay muchas injusticias En este país la verdad Y lo bueno como siempre se los he dicho En un montón de videos estamos en un país Libre de expresión y no deberíamos De quejarnos al contrario no deberíamos dar gracias Que tenemos esa libertad Y pues si son un montón de chavas Y la verdad mientras sea así el pedo No mames felicitaciones Ojalá no No lleguen a la violencia A rayar monumentos Y todo eso Me voy a callar para que escuchen Bueno antes de callarme Yo también igual quiero dejar un mensaje Aquí sobre todo este tema Que pues la gente entienda que no es No es hombres contra mujeres Eso de ley De ley No es así Yo creo que todas las chavas Están aquí Tienen un padre Un hermano Un amigo A cual tienen un chingo Entonces no es como que Hombres contra mujeres Simplemente es gente buena Contra gente mala Y eso es todo Están gritando acá como que a los policías Y como que me estoy quedando en medio banda De este lado pues la señora justicia Pura chica se usa muy bien Que sea parejo el pedo Por así decirlo Digo estaría mal pedo Pues que mandaran a puros granaderos hombres Pues como que no Está chido que está Sí la verdad Insisto Las chavas pues se ve que están comportando bien Hay policías del lado izquierdo También del lado derecho Ellas en medio Manifestándose Cantando Igual sacando su Su coraje Todo lo que Yo sé que Yo les voy a decir algo Cuando ya 10 de mis amistades 8 son mujeres Se los juro Y la banda que me conoce Que es mucha Por donde vivo Pues sabe que no miento Y yo sé que Como mujer Si uno sufre mucho En este país No voy a hablar de más Porque son historias De mis amigas A las cuales pues igual No se me hace justo Ni está chido Pero Pero es algo que es real Es algo que se vive Y pues aquí está la gente Las chavas protestando Entonces voy a callar Más hermanos Para que escuchen A la licuadora A la licuadora A la licuadora No se me hace justo No se me hace justo No se me hace justo Mijo, mijo, está temblando. No es cierto, no es nada más ese rolo, no es nada más ese cumbio, papá. Esa es la chida. Bueno, pandilla, pues toca irnos, pues ya me cayó el chambita. Me viene de un rol aquí de rápido. Me voy a callar para que escuchen y vean. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ya me hacen mujeres en la cara de la gente! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡VIVA NO CEREMOS! ¡VIVA SOCOP! ¡VIVA SOCOP! Vámonos pandilla Pues afortunadamente se ve que la marcha Está bien, correctamente Está organizada, cada quien en su En su carril, los policías de uno Ellas en otro, del otro lado Las demás policías Aquí pues nos pasamos al alto pues porque No hay ahorita circulación Lo que sí les puedo decir es que hay unas niñas Bien bonitas Con todo respeto hay mujeres Hermosísimas en este país Uno se termina enamorando Pero en fin, en fin Vámonos, pandilla, acá hay otro grupo de chavas Y pues así se vivió un poco de esa manifestación Digo, ahorita ando chambeando Más noche, tengo que regresar Al barrio, pues a lo mejor igual paso por el Zócalo, obviamente no va a haber paso pero Si les puedo grabar algo Adelante y si no pues Ni pedo, pandilla, yo voy a hacer Lo posible No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No se es diferente, se matan las mujeres en la cara de allá! ¡Esta es tu lucha! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! 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 No sé ni cuál era separatista. Yo respeto las decisiones de ustedes. Ustedes le decían a ser una separatista. Se nos acercan por abajo. Pero como no sabía ni qué contra qué, porque vengo desde Ciudad Juárez de Chihuahua. Y se me sentí que estoy en la esquina. Y a todos los profesores. Gracias. ¡Fuerza! 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 ¡Espera! ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Espera al nada de escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Espera al nada de escucha! ¡Esta es tu lucha! Sentimos que es momento de dar un paso adelante por nuestra causa. Que no solo es nuestra. Es de todas las personas. Porque ya es absurdo dividirnos en hombres y mujeres. Sigamos desintegrando las diferencias que nos alejan. Haciendo de ellas oportunidades para crecer. Llegó la hora de sentar un precedente para las nuevas generaciones. Este 8 de marzo, alcemos la bandera del cambio. Que llevan sus colores los principios y valores de personas que trabajan todos los días por la igualdad. Queda camino por recorrer. Pero es momento de hacer historia. De avanzar juntos hacia un nuevo mundo. Celebrando el Día de la Mujer como el Día de la Igualdad. La Igualdad de Pat